Querido presidente de las Cortes de Castilla y León, queridos consejeros, queridos Luisa y Alberto, autoridades, premiados, patrocinadores, colaboradores de este acto, empresarios y empresarias que nos acompañáis, señoras y señores, no me voy a extender en los saludos, pero sí quiero hacer un recuerdo especial, un saludo especial a quienes nos visitan desde Tierras Vecinas, ya se han mencionado, al presidente de la patronal madrileña, Miguel Garrido, y también al presidente de la Asociación de Empresa Familiar de Madrid, Antonio Zoilo. En nombre de todos ustedes les saludo. Muy buenas tardes a todos. Quiero que mis primeras palabras sean precisamente de agradecimiento por la invitación cursada desde Castilla y León Económica para estar en este acto de entrega de estos premios, que son una edición curiosa, la número 13. En palabras de nuestro paisano querido y recordado Ángel Nieto, la 12 más 1. También palabras de felicitación para los premiados. Acuona, como se ha puesto de manifiesto, es un ejemplo de empresa socialmente responsable, responsabilidad social que debe presidir, sin duda, las actuaciones de todas nuestras empresas en lo medioambiental, en lo social y en otros ámbitos. Segundo lugar, Interop, que ha sabido entender que la internacionalización de las empresas, más que una opción o que una oportunidad de negocio, hoy es una necesidad. Aciturri Aeronáutica, una empresa que ha sabido evolucionar hasta llegar a lo más alto, con una visión de futuro, asumiendo riesgos, como hacen los empresarios, sin duda, y sobre todo, siendo un camino a seguir para todos. La Activer León, demostrando que la investigación y la innovación empresarial son la clave del éxito en una economía tan dinámica como cambiante. La empresa familiar de Castilla y León, un ejemplo de cómo entender la comunicación en la sociedad actual, desde la transparencia, la honestidad y la veracidad dentro y fuera de la organización. Mi tienda de arte y manualidades, el cóctel perfecto, juventud, formación, capacidad de asumir riesgos, trabajo y pasión por lo que uno hace, es sin duda la fórmula del éxito. Castilla Termal Hoteles, demostrando que lo más valioso en toda organización son sus trabajadores, formados por un lado, pero también motivados y comprometidos con el proyecto por otro. Y el premio de honor a Clemente, Clemente González Soler, presidente del Grupo Alibérico, un claro ejemplo de esos empresarios que creen en nuestra tierra, que apuestan por Castilla y León, que se sienten orgullosos de estar aquí, de apostar por nuestra gente, por nuestra tierra y de lo que nos sentimos todos profundamente orgullosos y a lo que estamos también profundamente agradecidos. Un empresario de raza que es capaz de emocionarse, como hemos podido comprobar hace unos instantes. Un trabajador incansable que se ha hecho a sí mismo y que apostó por esta tierra desde Miranda de Ebro y que sigue demostrando su compromiso día a día con Castilla y León. Sin duda es un reconocimiento merecido. En definitiva, todos los premiados sois un referente, cada uno de vosotros, en vuestros respectivos sectores, que encarnáis esos valores y esas cualidades que caracterizan y distinguen a los emprendedores, por un lado, a los empresarios de nuestra comunidad también. Empresarios y emprendedores que enfrentáis con resolución acciones difíciles, que identificáis las oportunidades de negocio y que organizáis los recursos necesarios para ponerlas en marcha. Mujeres y hombres con pasión, con pasión por vuestra empresa y por vuestro negocio, por la preparación y el espíritu creativo, por la integración también de buenos equipos de trabajo y por la determinación a la hora de decidir y de asumir riesgos. Y también por la capacidad de sacrificios en la superación continua y constante. Un ejemplo de empresariado fuerte, con iniciativa, será desde luego fundamental, vital, crucial, a corto y medio y largo plazo. En estos momentos de incertidumbre, en los que ya se ha mencionado por parte de las personas que me han precedido en el uso de la palabra, ante diversos retos que tenemos que afrontar todos juntos. Para avanzar con ese esfuerzo común es fundamental el diálogo. Y lo digo con convicción porque creo en el diálogo y en el acuerdo. En el diálogo político, en el diálogo institucional, en el diálogo civil y, desde luego, en el diálogo social. En el que los empresarios tenéis mucho que decir y mucho que aportar para avanzar con estabilidad en estos tiempos que corren. Porque los empresarios, nadie lo duda ya, que sois los mayores creadores de empleo. Que es precisamente la primera preocupación social y también nuestro mayor empeño como gobierno autonómico. Porque con vuestra actividad innovadora favorecéis la modernización y el progreso de nuestra economía, así como el avance tecnológico y cultural de nuestra sociedad. Porque habéis sabido hacer de la responsabilidad social empresarial un rasgo integrador. Y porque, junto con los trabajadores, ayudáis con vuestra actividad a mantener y a fortalecer la sociedad del bienestar que, entre todos, hemos construido. El poder prestar unos servicios de calidad, con equidad, en la sanidad, en la educación, en la dependencia, atendiendo a nuestros mayores. Desde el gobierno que presido, creemos que el trabajo, la dedicación y el compromiso que venís demostrando con esta tierra requiere, desde luego, en justa reciprocidad, de un entorno institucional estable. Es fundamental y hoy más que nunca. Y también unas políticas predecibles en lo económico. Somos un gobierno cercano y transformador. Somos un gobierno en el que podéis confiar, empeñado en dar certeza y estabilidad con políticas económicas y empresariales. Un gobierno que estará a vuestro lado en esos momentos difíciles y también en los momentos de bonanza. Por ello, desde la Junta trabajamos para construir ese escenario de estabilidad, alcanzando acuerdos para la formación, en primer lugar, de un gobierno estable, cohesionado y regenerador en nuestra comunidad autónoma. En segundo lugar, apostando por una fiscalidad inteligente y moderada. Algunos hablan en estos tiempos de armonización fiscal. Yo estoy de acuerdo. Hay que hacer una armonización fiscal, pero a la baja. En tercer lugar, desarrollando políticas de innovación, de financiación y de internacionalización para ayudar a las empresas a poder competir en el mundo. Abaratando el precio del suelo industrial, consideramos que es fundamental para que puedan venir inversores a nuestra tierra a instalarse en nuestra comunidad autónoma en las provincias de Castilla y León. Por eso, vamos a bajar el precio, una media del 15% del suelo público empresarial de la Junta de Castilla y León para facilitar precisamente la instalación de empresas y la llegada de inversiones. Y apostando por la transformación digital. Las nuevas tecnologías. Internet de última generación tiene que llegar a todas las personas y a todos los rincones para hacer competitiva nuestra tierra. Se mencionaba por parte del representante del Grupo GRI y creo que es imprescindible. Es algo fundamental para que no solo tengamos servicios de calidad, para que las familias puedan desarrollar un entorno de ocio, sino para que se puedan crear más y mejores empresas, hacer nuestro sector empresarial en el mundo rural todavía mucho más fuerte y más dinámico. A nadie se le escapa que la situación política y económica en la que vivimos es cuando menos compleja. Alberto, yo tampoco me voy a meter en berenjenales electorales. Pero sí que es verdad que vivimos en una época de cambios y es evidente que tenemos grandes retos que afrontar. Y ante esta situación no podemos quedarnos inmóviles esperando tiempos mejores. Hay que abrir nuevos caminos. Diferentes datos macroeconómicos que vamos conociendo poco a poco, unidos al contexto internacional tan cambiante, anuncian una cierta desaceleración económica que nos obliga, cuando menos, a la prudencia y a la responsabilidad. La España de las autonomías nos dota de herramientas y capacidades para tomar decisiones pegadas al territorio. Esas decisiones permiten que nuestra tierra pueda progresar y, desde el progreso de nuestra tierra, también poder contribuir al proyecto común de nuestro país, de España. Desde un autonomismo útil, leal y solidario para la mejora de los servicios públicos, de la cohesión social, del equilibrio territorial y para facilitar también la actividad económica y crear oportunidades. Hablo de crecer en ese proyecto común, desde la lealtad, la igualdad y la solidaridad, crecer en Castilla y León para crecer en España y también para crecer dentro de Europa. Porque en el mundo actual, dar la espalda a Europa, cerrar fronteras, es poner límites al crecimiento. Acabamos de escuchar a nuestro premiado de honor cómo abría las fronteras. Y eso es lo que tenemos que hacer. Porque Europa es apostar por las inversiones. Y dar la espalda a Europa es castigar a nuestros productos, reducir mercados. Sería volver otra vez a la autarquía. Y lo que necesitamos en estos momentos es más Europa, más España y más Europa. Estar en Europa significa abrir puertas e inversiones que crean empleo. A recibir fondos para nuestra agricultura, para nuestras autovías, para el tren de alta velocidad, para nuestra cohesión social y también para mejorar nuestras exportaciones. Estar en Europa también significa estar al abrigo de tormentas económicas. Estar en Europa significa estabilidad y fuerza para poder competir. Concluyo. Quiero que mis últimas palabras sean, una vez más, de enhorabuena a los premiados. De enhorabuena a Castilla y León Económica. Y también a ellos por la organización de estos premios y este acto de entrega. Y a todos ustedes por su paciencia y por su amabilidad. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.